¡Hola chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video más para este canal de FIFA 21, casi digo FIFA 20, FIFA 21 con Sella Libra Gamer. La verdad que esta temporada está iniciando a todo dar, tenemos muchas pero muchas sorpresas ya dentro del canal, espero y de verdad se puede ir cumpliendo a medida que ir pasando el tiempo para el provecho de cada uno de ustedes. Sí, incluso de verdad ya pude mostrar hasta mi cara, de verdad fue un fail total, de verdad parecía creo que una bolsita, parecía que todavía seguía en Halloween, pero no chicos, era mi rostro 100% real. Era 100% real y bueno pues en esta ocasión lo prometido es deuda, vamos justamente, vamos a dar los requisitos para que todo el mundo se pueda llevar quizás un pase estelar o dos, uno o dos. Va a depender de ustedes si es que quieren que se haga dos sorteos de pases estelares o bueno solamente uno, pero fijo, fijo se va a soltear un pase estelar. Si es que se llega a un requisito mínimo pues estaría sorteando dos pases estelares. El sorteo de todo ello se va a llevar a cabo el día 11 de noviembre chicos, 11 de noviembre, creo que si mal no recuerdo, creo que es miércoles, creo que miércoles es 11 de noviembre, si mal no recuerdo. La cosa que es 11 de noviembre del 2020, así que ya fecha 11 de noviembre del 2020. Ojo, si tú no quieres pase estelar, pues todo el mundo puede participar chicos, te puedo hacer incluso el depósito a tu Paypal si deseas o incluso mandártelo el dinero por Western Junior si es que tú no quieres el pase o el valor a un pase estelar que puede ser quizás hasta FIFA Points. O sea, ya depende de ti si es que quieres un pase, si es que quieres FIFA Points, o sea, el valor de un pase estelar es este, ¿no? O sea, te puedo dar, si deseas, 1050 FIFA Points en tu cuenta y no hay ningún problema o si no el pase estelar, ya dependerá de ti si es que ya hiciste la compra. Incluso si es que ya has hecho la compra, pues puedes participar, no hay ningún problema, o sea, o se lo puedes regalar a alguien si es que deseas, ¿no? Normal, o sea, no hay ningún problema, o se te envía el dinero por Western Junior, o si no se te envía el dinero por, no sé, por Paypal, o tú ya ves qué es lo que deseas hacer, pero todo el mundo puede participar sí o sí chicos. Así que vamos a ir dando, vamos a hablar un poquito de todo ello, pero para empezar obviamente, requisito básico es estar obviamente suscrito al canal, ¿no? Mínimo, mínimo, requisito básico y fundamental. Antes de todo ello, el hashtag obviamente va a tener que ser para que todos puedan participar es hashtag seipase chicos, así como lo están viendo ahí, seipase. Para empezar acá tenemos una sacada que hemos tenido, me he estado viciando, ya hemos sacado a Odegaard medio 84, o sea, es rapidísimo, es rapidísimo, se desbloqueó absolutamente todo, ya tenemos ahí en mercado, pero todavía no está disponible. Tenemos acá racha ganador, hemos sacado una insignia más, y bueno, esto es de lo que sí quisiera hablarles. Me dicen que ya, ya se ha arreglado, pero antes de que se arregle, pues estoy seguro que a más de uno les pasaba esto. Miren mi GRL, 168 con 400 de química, el rival 154 con 250 de química, y sin embargo el rival tenía más oportunidades geniales a todo dar. De verdad, hasta yo tuve hasta dos contras chicos. Gané porque el rival era más cojo que yo, te soy sincero, el rival era más cojo que yo, y por eso es que gané, eso fue lo único con la cual llegué a ganar, esto es partido de equipo heredado en la cual se está jugando, se está jugando. Así mismo, pues tengo que dar las gracias a todas las personas que estuvieron en el directo, sí, el primer directo de FIFA 21, que la verdad fue una locura total, me encantó, me encantó. Así que, gracias por todo ese apoyo, espero y de verdad siga haciendo más directos. Si no me sigues en Twitter, pues me tienes que seguir en Twitter, arroba, sella libra gamer, así me encuentras, somos ya casi 8000 por Twitter, y de verdad hay muchas cositas también por ahí, que en la cual te vas a enterar de todas las noticias, de lo que sale rapidísimo, de lo que lanza FIFA móvil. Y bueno, ya después de saber todo ello, todo, pues vamos a poner mayor GRL, y así ha terminado mi equipo, de momento ya con las nuevas cositas que he podido sacar. Odegaard, que lo saqué de manera gratuita, me salió Zapata en ese camino también chicos, o sea, Zapata, nueva incorporación, ahí está, Odegaard y Zapata, y somos 82 con 28, pues 28, sí, sí, 28. Pero si hacemos, creo que el cambio, le ponemos esto acá, le cambiamos, si hacemos estos cambios, incluso va a subir, va a subir mi química, ahí está, así le metemos, ahí estaría la situación, eh. Así estaría, ahí estaríamos con 76, ojo, que no está nada, pero nada mal, está, está muy, pero muy bueno, así lo dejaría de momento para que Veil, Si Check, todos ellos puedan ahí rendir un poquito más chicos, ya está. Ahora si entramos acá al pase estelar, para que obviamente, todas estas recompensas, y tú ya empiezas a sacártelo, pues sí o sí te lo puedes llevar chicos. Así que vamos a hacer la compra, en vivo y en directo, dentro de mi cuenta, ojo, 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 dentro de mi cuenta, y esto es lo que yo voy a hacer en tu cuenta sin ningún problema chicos, ahí está. Vamos a hacer la compra, vamos a reclamar uno que otro jugador, que la verdad ya lo tenemos ahí prácticamente, ahí está, venga, venga, tocamos acá, muy bien, pase estelar, ahí está los puntitos, ahí está la fichita. Y ya tenemos ahí para recoger un jugadorazo, sí, 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 tenemos ahí para recoger jugadorazo, ah, de una, se vino hasta la recompensa VIP 2, hasta la recompensa VIP 2. Recogemos esto, ya para tener dos jugadores, dos jugadores vamos a sacar de una chicos, dos jugadorazos totales, ahí de un GRL sumamente rápido, bueno, de un GRL bastante alto, que digamos, en el pase estelar, esto es lo que tú te vas a llevar chicos, ni bien pues te hagas la compra en tu cuenta, ya te vas a poder llevar un McGinnin, ahí está, de una, eh, media de 83, continuamos nada más, y si entramos y recogemos, pues obviamente las fichitas, ficha de estrella, o que es lo que obviamente conviene, estas dos, que es la que mayor te da, obviamente, ya tenemos más de 200 puntos, esas fichas lo vamos a tener que, obviamente, vamos a tener que acá nosotros ir avanzando chicos, acá ya tenemos para sacar a nuestro Galber de medio 89 delantero chicos, ahí está, o sea, un tremendo jugadorazo, te vas a poder llevar, ahí está, ahí está de manera fácil y sencilla, simplemente por participar del sorteo, si es que tú, pues, te llevas el pase, ahí está, y bueno, seguimos nuestro camino, tenemos ahí para seguir canjeando más cositas, vamos a ir guardando todo ello, y bueno, ahí está chicos, ya lo tenemos todo de antemano, vamos a mejorar nuestro equipo, ahí está, perfecto, de 4-2-3 amplia, sería el nuevo cambio que nosotros llegaríamos a hacer, ponemos simplemente mayor GRL, confirmamos, ahí está, ahí estaría Calver, entraría, pues, Odergar se mantiene como MSD, Tonali y Matt Guinning, ahí estaría de antemano, cambiamos ahí, para que tenga, pues, un poquito más de, ahí está la química, eh, la química que está tremenda, Gareth Bale, no, Gareth Bale no puede estar en esa zona, eh, Garethcito Bale no podría estar ahí chicos, Gareth Bale, nada, pero nada que ver, eh, Zizek, creo que Zizek, acá tendría que entrar, eh, Zizek creo que estaría en esta situación, y así más o menos, estaría el tema de nuestra química chicos, pero bueno, ya tenemos ahí dos tremendos jugadores como es Calver, de media, pues, bastante alta, ahí está 89, muy buenas estadísticas, tiene bastante velocidad, Maguín también, o sea, tiene stacks defensivos que la verdad van a ayudar bastante, entonces, tú te puedes llevar a esos dos jugadores y más cositas, de esa manera, simplemente por participar, los requisitos son sencillos, uno de los requisitos y las condiciones, sí o sí, para que tú te puedas llevar al pase, es, me tienes que seguir por Instagram chicos, arroba, pues ahí me encuentras con Zeydrian14, o sea, todos pueden participar, simplemente seguirme, ahí está, en Instagram, obviamente, estar suscrito al canal de Zeya Libra Gamer por YouTube, sí o sí, fundamental, básico chicos, luego también, seguirme acá por Twitter, ahí está, por Twitter también, seguirme ahí por Twitter, venga, arroba Zeya Libra Gamer, y si te quieres, si se quiere hacer un segundo sorteo de pase estelar, pues, tienes que seguir la cuenta de TikTok de nuestro amigo, pues, MrJorgeA, chicos, ahí está, tienes que seguir la cuenta de TikTok de nuestro amigo, MrJorgeA, todas las personas que lleguen a seguir, pues, a MrJorgeA, entran automáticamente en un, para un sorteo especial, solo exclusivo para ellos, para un pase estelar, totalmente gratuito, chicos, así que si nuestro amigo, MrJorgeA, está muy, pero muy pronto de llegar a los mil seguidores, si llega a los mil seguidores, todas las personas que lo han seguido por TikTok, entran automáticamente en un sorteo especial, solo para ellos, para poder justamente llevarse un pase estelar, o el valor de un pase estelar, ya dependerá de ti, así que, esto llega gracias a MrJorgeA, chicos, o sea, seguirlo por TikTok, es un colombiano, o sea, apoyen producto sudamericano, producto latino, producto de habla hispana, chicos, o sea, de todo, de todo, de todo. Y bueno, chicos, pues, espero que este video te haya gustado demasiado, mensualmente vamos a ir trayendo un sorteo de pase estelar, sí o sí, por parte de mi persona, sí o sí, si es que más personas se quieren sumar para poder hacer más sorteos, pues, bienvenidos sean los donadores, de verdad, geniales, así que, pues, bueno, ¿qué estás esperando? te puedes llevar rápidamente jugadores sumamente chetadísimos, ahí simplemente con hacer un pequeño sorteo, seguir, es lo único que vas a hacer, seguir por Twitter, seguir por Instagram, seguir por el... seguirme por YouTube, o sea, es algo básico, chicos, simplemente seguir, estar suscrito y nada más. Y obviamente en el comentario acá del video tienes que poner arroba, pues, bueno, de hashtag seipase, chicos, hashtag seipase. Si quieres meter tus 10 cuentas de Gmail, no importa, si quieres meter tus 20 cuentas de Gmail, no importa, mientras todos estén siguiendo, no hay ningún problema, así que de verdad le puedes pasar la voz a todo el mundo, a todas las personas que conozcan, y si, obviamente, alguno de ellos gana, pues, te da el pase totalmente free, free, free para ti. Así que, pues, nada, chicos. Así que nos estamos viendo en un próximo video, un próximo sorteo, espero que este video te haya gustado demasiado. Si es así, regálame a tu hermosos el like, si es que quieres que más sorteos se lleven a cabo en el canal. Si es así, pues, bueno, vamos a traer muchísimo más FIFA Points, monedas, joyas, absolutamente todo. Así que, pues, nada, chicos, nos estamos viendo en un próximo video. Cuídense mucho, pero antes, 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 especial, 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 entienda. Vamos a probar acá un sobrecito que tenemos. Ahí está, un valor acá. Vamos a probar la suerte antes de despedir el video y con eso ya terminamos sí o sí, chicos. Terminamos sí o sí. A ver qué tal la suerte. No hay animación, ya sé que no hay animación, pero bueno, probamos ahí un poquito de suerte para ver qué jugadorazo nos llega a salir o no. Y nos tocó un Paulinho, MS. Sí, bueno, ahí está, chicos. No hay mucha suerte. Bueno, conmigo sería hasta un próximo video. Cuídense mucho. ¡Chau, chau!